Vamos a unir todas las fuerzas, vamos a unir todas las fuerzas que el PRI también quiere un cambio y quiere un cambio para los Panapa. Demos la bienvenida a nuestro próximo gobernador por Veracruz, por la coalición PAN-PRD, el licenciado Miguel Ángel Lunes Lunares, aquí presente. Demos la bienvenida al senador Fernando Lunes Márquez, aquí presente también, aquí con nosotros. Y le damos la bienvenida a todos los líderes que nos están acompañando de los diferentes partidos políticos de esta coalición. Señores. Nos va a apoyar, nos bajamos. Señores, buenas tardes, bienvenidos. Le agradezco y le diré el motivo porque creo que eso lo le quieren saber. No soy ningún chaquetero. Ustedes conocen al partido. He sido triste. Tuve que renunciar porque no se lo toma en cuenta. Y yo creo que este es el momento. Sabemos cómo está nuestro gobernador. Todos sabemos cómo se encuentra nuestro estado de Veracruz. ¿Y quién es el responsable? Es el actual gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa. Es el responsable de todas las anomalías que están pasando en nuestro estado. No tiene recursos. Hay tantos crímenes que no se saben quiénes lo están cometiendo. Por eso es necesario que nuestro candidato, nuestro gran amigo Miguel Ángel Llunes, realice ese cambio para el bien de nuestro estado y para también de nuestro estado. Es necesario que nosotros demos nuestro voto el día 5 de justo para favor de nuestro candidato. Y nuestro gran amigo Javier Soberano. ¿Para qué? Para que se vayan de equipo y puedan a nuestro estado. Todos estamos invitados para el día 5. Me voy del PRI al equipo del candidato a gobernador y al candidato a diputado local que estoy seguro aquí, meteoritos. ván a ser los futuros gobernantes del estado de Veracruz. Amigos y con productos